...la presentación de Jorge Rojas, Sergio Galleguillo, Tudo, Arellana, Luca, Marcelo Vélez y Abel Pintos el viernes 21 a las 21.30 festivales en este verano de 2014. ...la presentación de 7 chicos que brindaron el espacio de 100, 100 años para evidentrarse una gente que ha tenido al pasar de los padres estudiantes. Pasión, talento y cultura, bienvenido. ...la danza y la ciencia del folclore, el ballet, la canina de la danza de la ciencia del folclore, el ballet, pertenece al Instituto que lleva el nombre de Máximo Poeta de San Luis concreado en el año 1979 y desde hace 35 años por cobramiento 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 y desde hace 35 años por cobramiento